Buenas tardes, estamos en la entrega número 144, aquí junto a la niña Sara, visitando a la niña Sara a entregarle este valioso paquete que le he enviado a mi cuñada Connie Rivera, mi cuñada Consuelo, la hermana de Licho. Ella se ha querido acordar de usted en el sentido de brindarle este bonito paquete de víveres y de limpieza. Este que tiene aquí usted es de limpieza, este es de limpieza y aquí están los dos que tienen los víveres, las dos bolsas que tienen víveres. Ella le ha mandado a usted, porque ella se recuerda de usted con mucho cariño, quiere usted darle una palabra de agradecimiento a ella. Sí, tiene que agradecerle porque no es cualquiera que le da las cositas a usted. Así es. No cualquiera se acuerda, ¿verdad? Ahí la va a ver en el video, usted va a salir ahí en el video, por eso la estamos tomando para que las personas vean de que las ayudas que ellos mandan, este, le llega, ¿verdad?, a la persona. Sí, porque muchas personas han ayudado, gracias a Dios, mire usted la número 144. Muchas personas se unieron a este proyecto, a brindar a muchas personas estos valiosos paquetes tan importantes en nuestro hogar. Miren, aquí usted tiene el paquete de limpieza, le trae una pasta, detergente, jabón de trastos, este, jabón de lavar y papel higiénico. Este le trae un paquete grande de macarrones, un paquete de galletas, dos bolsas de aceite, sopitas, sopitas magui y salsitas natura en la ranchera. Y esta, niña Sara, esta le trae la avena y le trae la leche. Usted dijo que ya se le había terminado la leche, ¿verdad? Sí, la leche, ya me terminó. Ya se le terminó la leche, pero mire, aquí están dos bolsas de leche, dos bolsas de avena, cuatro libras de arroz, dos de freír y dos para sopita. El blanco es el de sopa, ya sabe usted, ¿verdad? Esta es buena cocinera, cuatro libras de azúcar y el paquete de juguitos. Eso le traen las bolsas. Mira qué bonito todo, ¿verdad? Bien importante. Muy bueno. Así es. Gracias a mi cuñada, pues, Connie Rivera, que ella siempre pensando en el bienestar de todos, pero más en los adultos mayores. Ella, su prioridad son los adultos mayores y gracias a Dios. Y a ella, pues, que tuvo esa iniciativa de poderle brindar a tantas personas muchos paquetes, igual todas las personas que se unieron, que brindaron estos bonitos paquetes que las personas, bien alegres, niñas, Sara. ¿Usted está contenta, verdad? Sí, estoy contenta. ¿Por qué no le voy a comprar? Ya no va a ir a comprar, ¿verdad? La tienda. Sí, la tienda. Porque a Chalate no va usted, ¿verdad? ¿O sí va? ¿Va a Chalate usted a comprar? No, ¿verdad? No. No, ¿verdad? Aquí en la tienda le toca ir. Porque el... Hoy que vi el... ¿Qué me acuerdo? El viernes, ¿cuál te fui? Ajá. No compré más que en la bolsa de México. ¿Y cómo venir en el bus? No se puede venir con tantas cosas, ¿verdad? No, porque la Carolina me sabe lo que yo había comprado. Ah, vaya, mire, gracias a... Que hay personas que todavía ayudan, ¿verdad? Ah... Corazón tan noble y tan generoso. Muchas bendiciones, cuñada. Gracias. 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 Gracias.